Música Hola, ¿qué pasa, Majete? ¿Qué pasa, Crack? ¿Qué tal? Aquí andamos. ¿Aquí descansando? Sí, antes de empezar a currar, aquí estamos. Antes de empezar. Mira que ya llevas tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo ya haces? Fiesta, seis años. Seis años, ¿eh? ¿Y cómo entraste aquí? Pues por parte de una amiga que conocías, que es amiga de Sigor. ¿Amiga de? Sigor. Ah, Sigor. Sigor, sí, sí, Sigor. Y cuéntame un poco, ¿cómo fue tu trayectoria antes de venir aquí? Pues antes de venir aquí ya llevaba ya veintitres años en hostelería. Jolín. Primero el Vitorio Eugenia y luego veintiún años en el Círica. ¿En el Círica? En el Círica, de la parte vieja. Ostras, ¿y qué? Bueno, yo ya sé que tú eres de Pasai San Pedro. Eso es, en el Lezo. Jolín, en el Lezo. Joder, Josemay. Joder, ¿y de joven qué aficiones tenías? Yo, de joven jugaba a fútbol. ¿A fútbol? Sí. ¿En qué puesto? De lateral a izquierdo. O sea, Roberto Carlos, ¿no? No, 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 eso es una puta mierda a lado mía. Yo jugaba andando más que muchos corriendo. ¿En serio me dices? Va, era una máquina, pero andando, ¿eh? Y aquí ahora, ¿qué? ¿Qué tal te sientes cuando los han borrado? Yo, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, muy a gusto. Sí. ¿Tienes alguna anécdota así para contarme aquí? Bueno, hay algunas. Sí, cuéntame, cuéntame alguna. Mira, hay uno que parece que tiene marcada su calendario por el reloj. ¿Por el reloj? Sí, porque aquí de todas, todas aparece a las 4 menos cuarto de la tarde. Se larga y luego suele venir sobre las 6 y media. Eso es, eso es. Eso es. ¿Y alguna más? Tendrás muchas, ¿no? Joder, tengo un montón, ¿no? Cuéntame, cuéntame otra. Había una, mira, en un año nuevo, que vine yo aquí a recoger a todos los que estabais un poquito mareados. Ah, estábamos. Estabais mareados. ¿Qué incluyes, eh? Yo incluyo aquí, ya sabrá, un montón de gente en año nuevo. Entonces, llegan a eso de las 12 a la hora de misa y deciden ir a misa unos cuantos chavales. ¿Chavales, eh? Sí, 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 a la misa del gallo, como se llame esa misa, la de las 12 en medio día. Y a la salida de misa, mientras vienen aquí a seguir tomándose los refrescos que estaban tomando. Y qué casualidad que en ese momento la muna de un chaval sale. Y no le veas de misa. Pasa por enfrente del bar. Sí. Y no veas la velocidad que tuvo este en esconderse detrás de una columna para que no le viera la muna. Y no voy a decir quién es. ¿Quién es? No lo digas por si acaso. Y oye, dime la verdad, ¿eh? Durante los años que llegas aquí, ¿has llegado alguna vez? Sí. Sí, ¿no? Ya sabía yo. Joder. Pues cuéntamelo, ¿no? ¿O qué? ¿Seguro? Venga, vale, cuéntame. Mira, pues fue un día en fiestas. Sí. Era una vez llegado pasa, era. Pues hubo un momento que la cosa se estaba un poquito tranquila y empecé con la cervecita y me legué una trompa, una trompa elegante, elegante. La de trompazabas, ¿no? La de trompazabas, ¿no? Una trompa elegante, elegante. Ay, ay, ay. Pues mira que aquí, en Añorga, la cerveza tiene éxito, ¿eh? Bah, no creas. ¿No? No, no, lo que pasa es que aquí se bebe cerveza, aquí se bebe cerveza, por el estilo que tengo yo en sacar la cerveza. Sí, ¿eh? Buah, una barbaridad. Es un estilo, ¿eh? Increíble. Joder, eso te quería decir que a la gente le gustará la cerveza, pero aparte tendrás que ver tú, ¿no? En eso, o sea, como la caña o la técnica que tienes. Exactamente. ¿Y ya me enseñarías a sacar una caña? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya me dejarán. Vamos, si quieres. Vale. A ver si me enseñas a sacar la caña. La cosa es muy sencilla. Sí, a ver. Mira, tú coges el vaso. ¿Cómo un vaso? Eso, mira, coges el vaso. Sí. Te tienes que remangar así un poquito. Ah, remangar un poquito. Sí, un poquito. Y entonces haces el giro este. Ah, el giro este. Así, haces un giro, ¿eh? Y tiras. Vale, vale, vale. Y tiras así. Ah. ¿Eh? Y listo. Ahora lo pillo, ahora lo pillo. Y entonces eso. Se queda todo el mundo viendo y dicen, ¡jo! ¡Qué cerveza más buena tiene que salir! O sea, es esa, ¿no? Sí, sí, sí. La técnica es esa, ¿no? Eso es. ¿Cómo es? Hazlo otra vez. Ah, la técnica del brazo. Vale, vale, vale. Pero enseñando, enseñando un poquito para... Pero eso no es nada. Vale. Tú tienes que ir un poquito más al gimnasio. Ya. ¿Eh, Martín? Vamos fuera. Vamos fuera. Es Martín, tienes que ir un poco al gimnasio. Qué buena está la caña. Bueno, Martíncho. Bueno. Me tengo que ir a currar ya. Son las cuatro. Ya entras. Te toca. Muy bien. Bueno, crack. Bueno, espero que hayas aprendido a sacar cervecitas. Sí, ya he aprendido. Y ahora tengo que esperar a Andoni y a Zubaif. Zubaif. Sí, hombre. Sí, sí. Y eso. Ya estaremos, ¿no? Eso es. Seguro que de aquí no te vas a mover. Los años pasan, pero también se acumulan, ¿eh? Sí, sí. También se acumulan, ¿eh? De 130 años me llaman a hablar, ¿no? Es lo que le dicen. A ver, a ver. ¿Cómo estás de cuello para abajo? Ya, ya. Ya hablaremos, sí. Igual que el Mincho, que ese también andará por el estilo. Bueno, José María. Hola, Martíncho y compañía. ¡Gur!